El misionero de hoy se titula, No iré a la escuela los sábados. A Camila se le presentó un problema cuando comenzó el octavo grado en Biskek, la capital de Kirguistán. Hasta entonces, las clases solo habían sido de lunes a viernes, pero la escuela pública requería que todos los alumnos desde octavo grado en adelante estudiaran seis días a la semana, es decir, de lunes a sábado. Camila y su madre acudieron de inmediato al pastor para pedirle ayuda. La madre de Camila es sordomuda, así que utilizó sus manos para explicar la situación a través del lenguaje de signos y Camila le traducía el mensaje al pastor. Oremos por esta situación, dijo el pastor. El pastor escribió una carta para la escuela de Camila, pidiéndoles que le permitieran faltar a clases los sábados. Camila y su madre llevaron la carta a la maestra de octavo grado, pero ésta se negó a darle el permiso. Tendremos que preguntarle al director, dijo la maestra. Camila, su madre y la maestra fueron a la oficina del director. Disculpe, le dijo Camila al director, mi mamá quiere hablar con usted. La madre de Camila le entregó la carta del pastor al director. ¿Qué es esto? Preguntó el director sin leerla. La madre hizo gestos en la lengua de signos y Camila tradujo. La carta dice que nosotros asistimos a la iglesia los sábados. Somos adventistas del séptimo día y no trabajamos ni estudiamos en sábado. ¿Podría usted permitirle a Camila que falte a las clases de los sábados? El director nunca había oído hablar de los adventistas. Los demás cristianos van a la iglesia los domingos. Su hija también puede hacerlo. Y así no tendrá problemas para venir los sábados a la escuela, respondió el director. La madre de Camila le explicó que los adventistas no son como los demás cristianos y que no trabajan ni estudian los sábados. El director le respondió, no me importa, este no es un país cristiano. Muchos de nuestros alumnos vienen a la escuela los viernes cuando deberían descansar de acuerdo con sus creencias. No puedo concederle el permiso. El siguiente sábado, Camila no fue a la escuela, sino a la iglesia con su mamá. Al llegar, se encontraron con la directora del internado adventista de Dogma, ubicado a dos horas en automóvil. Al terminar el servicio de adoración, la madre de Camila le explicó la situación a la directora y le preguntó si Camila podía ir a la escuela adventista. Oremos por eso, dijo la directora. Entonces, oraron por Camila, pidiéndole a Dios que encontrara a alguien que pudiera ayudarle a pagar sus estudios en la escuela adventista, ya que su madre no ganaba el dinero suficiente para la matrícula. Le diré el próximo sábado si apareció alguien, dijo la directora. Durante toda la semana, Camila oró para que Dios la ayudara a encontrar a alguien. Querido Dios, por favor, bendíceme para que encuentre a alguien que me ayude a pagar la escuela. Bendice a esa persona para que pueda ayudarme. El sábado siguiente, la directora saludó a Camila en la iglesia con una gran sonrisa en el rostro. Dios te ha bendecido, le dijo. Encontramos a alguien. Muchas gracias, gritó Camila de alegría. Al día siguiente, se mudó al dormitorio de la escuela adventista. Además de estudiar, Camila también comenzó a trabajar limpiando los pisos de la escuela para ayudar a pagar su matrícula. Estoy muy agradecida con Dios, dice ella. Ahora puedo guardar el sábado sin problemas. Hace tres años, parte de las ofrendas del decimotercer sábado ayudaron a construir un gimnasio en la escuela de Camila en Tokma, Kirguistán. Gracias por apoyar la educación adventista en Kirguistán y en otros lugares de la división euroasiática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!